Hay una diferencia abismal entre el conocimiento del mundo académico de cualquier época y el conocimiento que maneje la población en común de esa misma época. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba yo alrededor de cuarto año, punto año de primaria, se nos enseñaban las pruebas de que la Tierra era esférica. Y por ejemplo, uno de los argumentos que se utilizaba era que si nosotros estábamos en la playa y veíamos hacia el horizonte, íbamos a ver que el horizonte era curvo. Y eso nos pasa cada vez que, por ejemplo, podemos ir a la playa y poder ver hacia el horizonte. Y vemos en realidad que el horizonte es curvo. Utilizando los mismos argumentos de la playa, nos decían que si nosotros éramos capaces de ver cómo se acercaba un barco hacia la playa, podríamos ver que lo primero que íbamos a ver era el mástico o la banderilla más alta puesta en el mástico, que después íbamos a ver el barco era más poderlo, podríamos ver el humo o las mismas chileas, y que finalmente lo último que íbamos a poder ver era el casco de agua. Y entonces eso demostraba que la Tierra era el suelo. Bueno, pues resulta ser que los académicos, los filósofos naturales, los hindíricos de aquel entonces, nunca dudaron que iba a ser el resférico. Para ellos, la Tierra siempre fue esférico. Y era obvio que ellos podían ver la silueta de la Tierra reflejada en un índice, por ejemplo, y la silueta se reflejaba en un resférico. No podía ser que viviéramos en un mundo, digamos, no esférico, y que la imagen que viéramos fue esférico. En una ciudad donde, por ejemplo, obviamente no podemos hablar del primero, pero se dice que ya tenía un zoológico enorme, que tenía un paro que era muy importante por encontrarse cerca del límite de las aguas, ahí tenía que señalar hasta dónde podían llegar los barcos. Pero más importante que todo, funda una biblioteca. Y esa biblioteca va a adquirir tamaños monumentales. Es muy difícil calcular el número de volúmenes, de tratados, de manuscritos que se construyeran en esa biblioteca, pero hay gente que habla de que pudiera haber sido 450 mil, 300 mil, etcétera, etcétera. Pero miren, independientemente del número, pudieron haber sido 10 o 20. Lo que sí logró esa biblioteca fue jalar la atención, llamar la atención de los principales intelectuales de aquella época. Y los principales intelectuales hubo un momento en que todos, o la mayoría de ellos, los importantes, por lo menos en matemáticas, coincidieron en esta biblioteca. Y entonces, el maestro de maestros de las matemáticas va a llegar ahí, que es el caso de Uclives. Entonces, miren, estos son principios que son fundamentales en la filosofía histológica. Uno de ellos es que nos dice que la única manera de obtener conocimiento científico es a través de argumentos lógicos. La opinión, la creencia, todo eso está fuera del estudio cerebro. Si nosotros queremos desarrollar conocimiento científico, tiene que ser a través de deducciones lógicas. Bueno, apenas ha transcurrido, ¿qué les gusta? 60 años de la publicación de ese libro. Conocemos que ahora ya hay una edición que contiene los resultados del valor. Hay otra edición que no únicamente contiene los resultados, contiene los desarrollos de cada uno de los ejercicios. Incluso hay una versión en el internet, la versión terrorista, donde tenemos a Bin Laden disparándole a algunas torres. Bueno, este libro tiene 60 años. Y en México, bueno, en los países de habla hispana, yo creo que lo hemos visto todos. Bueno, pues el Eulíes, en el mundo occidental, no únicamente 60 años, sino 2.300 años. El mundo, la unidad, no es un número. Entonces, si ustedes consultan libros de historia de las matemáticas, todo es falacia y por eso. Para los griegos, los números empiezan en el 2. Yo estudié en Canadá, y el que fue mi asesor, tuvo la tremenda y desgraciada experiencia de cuando ya habiendo terminado su tesis doctoral, se enterara que alguien más había escrito una tesis muy semejante a la suya en otra universidad. Y entonces, literalmente, físicamente, agarró su tesis y la tiró a la basura. Maestro, quiero que me dé tema de tesis doctoral hoy, no mañana. No quiero que me diga que vaya a su casa, que lo va a pensar en la hora. Él dice, puede pasar días para pasarse más. Quiero que me dé usted un tema de tesis hoy. Y entonces, este hombre, que era el experto mundial en Galileo en aquel entonces, se volteó y le dijo, bueno, tú conoces la definición de número de Euclides. Tú sabes que los números, de acuerdo con Euclides, empiezan a partir del 2. Y entonces le dijo, ¿quién fue el primer matemático que dijo que la unidad era 1? Y esa persona es la que transformó la unidad en un número y hizo que el número 1 fue el primero de todos. Como les decía yo al principio de la plática, es muy diferente del conocimiento académico, el conocimiento que se maneja entre los efectos, del conocimiento popular. La representación de los números arálicos en la cultura occidental. ¿Qué números se utilizaban con anterioridad en el mundo occidental? Algunos utilizaban los números romanos, que como ustedes saben, son muy primitivos. Son muy claros en el momento en que uno ya aprende a escribirlos, es muy fácil leerlos y escribirlos, pero operar con ellos es sumamente difícil. Hasta el día de hoy los seguimos usando para indicar, por ejemplo, fechas importantes, o para ponerlos de adorno en un reloj, o para ponerlos de adorno en una capilla, en una iglesia. Pero su uso es muy primitivo. Curiosamente, y lo vamos a ver ahora más adelante, esos números tampoco se han mantenido estadios y los números romanos incluso han variado. Esto va a durar aproximadamente hasta el año de 1200, 1300, cuando la ciudad de Toledo se convierta en el centro cultural, la transición entre el mundo oriental y el mundo occidental, y centro de Oedo donde se desarrollen la mayoría de las primeras traducciones que hay de los tratados de Uribe, Arquíbe, etc. Pero lo que sí no podemos negar de la edad media es que hizo una contribución fundamental a las matemáticas, y esa fue la de introducir los números arácticos. Ya con esos números, entonces nosotros podemos operar. ¿De dónde surgieron la idea de cada uno de los símbolos? No sabemos. Algunos los relacionan con puntos, y otros los relacionan incluso con el número de ángulos que cada número representa, pero eso se acerca muy bien a la expresión. Miren, por ejemplo, si se van ustedes a la segunda fila, supuestamente en el número uno solo se puede formar un ángulo, entre la línea que es un poquito diagonal y la perpendicular. En el número dos se pueden formar dos ángulos, el de arriba y el inferior, etc. Entonces se supone que había una relación entre el número de ángulos que se podía formar y la figura de cada uno de los únicos. Actualmente eso está muy en discusión.